Bienvenidos a segunda parte de este congreso de fotografía y vídeo deportivo espectacular la primera parte perfecto genial la mañana primera parte impresionante muy bien muy bien he comido he comido he estado con mi niña he hecho todo lo que tenía que hacer exponencia subliminal muy bien señores has pillado fuerzas he pillado fuerzas he pillado me he pasado al té de hecho sonríe cada día así que además de fotógrafo así que sí sí muy bien saludos de argentina ahora me imagino que la gente de latinoamérica os conectaréis más porque está más rápido así que bienvenidas bienvenidos se escuchaba receta la mañana muy bien vale perfecto vamos a ver si somos capaces de mantener el nivel yo os traigo unas ponencias os traigo unos tíos muy buenos bueno unos tíos y perdonar los tíos y una chica os traigo una chica que va a ser impresionante también de verdad quedaros segunda ponencia y todas hay no a sánchez pero tenemos que empezar por el principio tenemos que empezar por el looker vamos a empezar por looker en breve le metemos en esto en cuanto empecemos a entrar un poquito más en el minuto 2 yo creo vamos a meter al looker y que y que nos cuente qué es lo que él nos ha preparado vale madrugamos en argentina pero vale la pena me alegro sí señor perfecto bueno ya tenemos el ok así que vamos a meter al looker y vamos a ver qué nos cuenta un bienvenido no estamos bienvenido bienvenido qué tal looker muy bien nervioso perdido me tenías aquí tío ahí en la espera el momento espera es como dentro y a ver cómo va a ir esto no llegué en torno más guapo no con el cartel de fondo ahí sí 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 qué te parece está bien está bien tiene mejor fondo que yo pero bueno sí bueno es la pared de mi casa así que poca historia ahí sí señor por ahí hay una foto algún colega que me ha regalado olé qué bueno es de los que tienen fotos tuyas o no nuevo tío no no me mola no me mola ver mi trabajo mucho sabes es como que necesito ver otras cosas para mantenerme un poco inspirado cuando un curro lo veo a la semana y digo pero me parece como súper antiguo y no necesito estar de hecho tengo aquí un slide en el ordenador de salvapantallas de fotos de inspiración y cosas que me molan para no sé me ayuda a mantener la mente fresca no qué bueno la verdad es que tengo muy poquitas fotos antes se imprimía más y las probaba pero ahora últimamente no por eso que dices porque la foto que he hecho hace dos semanas ya me parece que la puedo mejorar entonces como quiero hacer algo mejor pero bueno lo que bueno en tu conferencia nos ibas a hablar de cómo alcanzar y materializar nuestras metas profesionales y personales eso es esa es mi idea si la si la charla va por otro lado porque la gente lo pide no hay problema pero si esa era mi idea no centrarnos un poquito en qué tenemos que hacer para intentar materializar todo eso no la cultura está del esfuerzo y todo el rollo no sé si si a la gente le interesa que haga una pequeña introducción porque no creo que me conozca todo el mundo un poco quién eres y aquí te piden hijos tuyos vale Horacio creo que quiere un hijo tuyo ya tengo uno de hecho si escucháis algo de fondo está comenzando a hablar y pegó unos gritos que está muy divertido el tema ahora y bueno como tú has dicho luker luker yo no me llamo luker yo me llamo rubén pero me llamo luker hasta mi padre es un apodo que se me lo puse jugando un juego en line hace mucho tiempo y los amigos me comenzaron a llamar así y así se ha quedado sinceramente llevo en el sector nueve casi diez años ya con la tontería el tiempo pasa muy rápido comencé en esto creo que casi como el 80 por ciento de la gente que es de nuestro hobby no yo estudié telecomunicaciones estudié algo que no tiene nada que ver en absoluto con el tema de la fotografía no como mucho entender el mecanismo de una cámara digital no como un fotón se convierte un impulso eléctrico y esto va un procesador bla 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 entonces estudié telecomunicaciones como te he dicho y nada yo comencé a trabajar en un premium reseller y comencé a hacer fotos bueno comencé a trabajar mientras acababan los estudios para convalidar las prácticas etc entonces trabajaba media jornada iba haciendo fotos los fines de semana y así y oye como un día llegó una propuesta como que ganar algo de dinero y hoy lo invertí en material porque total tenía mi sueldecito no tenía muchos gastos y algunos padres guay después eso fue un plus a mi sueldo que oye yo súper feliz no trabajaba en tres semanas y los fines de semana iba recorrer circuitos por casi toda españa con una empresa que alquilaba coches y bueno hacía un montón de cosas con ellos y llegó el punto que hostia en un fin de semana ganaba casi lo mismo que un mes y levantándome cada día a las 7 de la mañana pillando un tren yendo a barcelona porque yo iba a las afueras y estando con el culo sentada en una silla trabajando un poco para el sueño de otros no y hostia decidí me costó mucho decidí dar el paso no vivía con mis padres no tenía gastos tenía poco a perder no y mi jefe de entonces iba viendo lo que hacía y me animó bastante me animó y me ayudó porque me dijo mira tío eres joven tienes la edad prueba la hora y si no yo te contrato de nuevo y fue como gloria no porque mis papis no lo acaban de entender muy bien no y es normal mi papi y mi madre me decían pero porque te van a llamar a ti para hacer fotos no y en verdad sí porque narices me van a llamar a mí no no sé si en el fondo se pensaban que había montar un photoprix algo así no 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 lo sé pero bueno luego con el tiempo cuando vieron que no les pedía dinero y compraba cosas y así pues ahí se quedaron más tranquilos y así hasta el día de hoy a mí en mi caso mi abuela hasta hace poquito hasta hace dos años me decía que cuando te vas a buscar un trabajo de verdad y abuela que ya tenga un trabajo que ya tengo una empresa de verdad y me habla de la vieja escuela no es un trabajo de verdad no que es un trabajo de verdad al fin y al cabo lo que tenemos que hacer es buscar algo que nos apasione y oye si podemos comer de ello muchísimo mejor no es lo que te hablaba en un principio de la cultura del esfuerzo yo no creo en la cultura del esfuerzo me está esforzando muchísimos años pero he visto que eso no lleva a ningún lado lo que lleva a algún lado es ponerle pasión a las cosas tío a hacer algo que realmente te despiertes cinco minutos antes de que te toque el despertador a las seis de la mañana sabes algo que te llene tío es que es súper importante sabes tener la pasión tienes que tener la pasión si no es imposible llegar a las cosas al final el esfuerzo te agota y no llegas a ningún sitio y te frustra y además que vivimos en una sociedad de parece que estamos en disney tío que todo se materializa ya al instante y no es así las cosas requieren un proceso y es súper importante ir escalón a escalón no puedes pretender comenzar y tener clientes con una cartera de clientes súper tocha porque de la noche a la mañana es que no lo vas a saber gestionar es importante comer un poquito de mierda no y hacer cosas que quizá oye estás haciendo el curro que te mola no te acaba de encajar pero pero el tema es irle dando la vuelta poquito a poquito y al final decidir si quieres trabajar en proyectos o no tío un colega el otro día me decía pero estás tonto bueno antes de todo esto del kobe no me llegó una propuesta para hacer una pequeña campaña no era muy grande para hacer una pequeña campaña con coca-cola y coca-cola para mí no 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 cumple unos estándares no y estaba bien pagado y dije que no no quiero trabajar para empresas sí sabes para mí eso ya es el éxito cada uno nos tenemos que buscar el éxito no que es el éxito para un para cada uno de nosotros no el que te imponen nadie no bueno aprender a decir que no aprender a tener unos valores eso eso es eso es lo que más me ha costado pero lo que más resultado me ha dado tío siempre ser educado porque yo también le he cagado mucho en algún momento de estrés de trabajo full que no tienes nada de tiempo que te escriba algún cliente un poco y tú le responde no no eso yo es algo que tuve que trabajar siempre hay que ser lo más educado posible y respetar respetar no digo que haya faltado el respeto pero respetar el trabajo de los demás no porque yo en algún momento de mi vida he tenido o estado en alguna situación que el ego se ha crecido y yo toca de pies al suelo en todo el mundo somos humanos todo el mundo trabajamos todo el mundo tenemos nuestra nuestra realidad y nadie es más que nadie tío no está ido sin clasidad cada uno tenemos nuestra movida para la gente no estamos hablando de fotos no sé qué van a decir pero bueno te preocupes hay 249 personas interesadas así que no te preocupes yo si empiezan a poner algo chungo te lo digo bueno super no te preocupes como os comentaba perdón me había preparado un pequeño un pequeño slide a ver si me deja esto compartir pantalla vamos ahí lo estáis viendo todos bueno al fin y al cabo yo he puesto aquí un pequeño recopilatorio de fotos no me dedico 100% al deporte me encanta y es el 80% de lo que hago pero bueno más que nada para que pueda ver un poco la gente y esto a partir de aquí pueda generar alguna pregunta y quedar un poquito pues pues a qué me dedico no a mí lo que más me gusta realmente es estar al aire libre ver verde monte así que claro es normal que el deporte pues me tire más no así que bueno aquí nos pone rubén otero nos pone que que hay veces que es interesante hablar también sobre experiencias y vida sé que es perfecto claro claro quién te lo pide esto más dime el nombre rubén otero audiovisual ok no pensaba que te conozcas a todo el mundo no conozco a gente pero bueno no me extrañaría que todos los que hay son amigos bueno poquito más y cuál fue el trabajo que verdaderamente te hizo dar el salto o sea dar el salto a qué nivel quiero decir qué es dar el salto no te voy a poner todo en duda tú no vas a hacer preguntas pero te lo voy a poner todo en duda que es dar el salto dar el salto a primero sería cuál es el que te dio el salto al bueno has dicho ya el viajar a través de los circuitos es el que te dio pasta por alguna manera pero cuál fue el que ya crees tú que te determina para poder empezar a rechazar foto o sea en el que aprendes a decir que no bueno pues realmente a través de lo que todo el mundo me la mayoría de gente me conoce no que fue youtube orbea ahí comenzamos a hacer un tipo de contenido comencé con con joseph agram al cual le tengo que agradecer un montón porque confío en mí yo no sabía hacer nada de vídeos confío en mí comenzamos a hacer carreras esto ya se extrapoló era con orbea a orbea le gustó comenzamos a hacer cositas con con ivón zugasti ahí ya comenzamos el canal y eso fue una explosión no hay hubo mucho aprendizaje hubo hubo de todo y eso es lo que me permitió sobre todo que es algo que se busca mucho no que es como la aprobación no siempre cuesta mucho que la gente te exprese o la visibilidad no y ahí conseguí tener tener una pantalla gigante de de todo mi material crecer muchísimo técnicamente sobre todo porque joder irte a Sudáfrica ocho días generar contenido para esos ocho días diferentes que se hacen eternos sin dormir intentar no repetir contenido al final una carrera de ocho etapas casi cada día es lo mismo no la misma salida casi mismos corredores los paisajes sólo cambian de carrera carrera según la carrera y otras que bueno tienes más variedad pero al final siempre tienes lo mismo no y tienes el esfuerzo ese de generar un contenido y de mejorar cada vez porque además la gente me chicharraba no leía los comentarios y era como guau tío gracias realmente eso eso me hizo crecer mucho 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 y mucho aprendizaje realmente estoy súper agradecido por esa época y realmente hostia bueno es que al final la vida son etapas no ahora estoy en otra etapa que he creado mi propia empresa con dos amigos más que no tiene nada que ver con la foto pero llevo toda la parte de imagen y me da la vida tío me encanta es algo diferente un look totalmente diferente a lo que yo estoy acostumbrado me hace esforzarme un montón porque hay cosas que no comprendo pero 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 bueno mi socio fran es un capo en esto hay que ir por aquí y yo ciego yo lo que diga él y realmente tiene tiene razón joder las cosas funcionan súper bien pero pero ya te digo es un contenido que no estoy o no estaba acostumbrado ya llevamos un año y medio trabajando en esto y guau esto es esto es lo que son las gafas y no sé si las que ya puestas o no y bueno las que ya puestas son un prototipo este modelo no está disponible pero pero si son unas gafas esto es nacional de una necesidad yo yo paso bueno yo y toda la gente que nos dedicamos a esto no pasamos un montón de horas delante del ordenador tío y queríamos montar algo no estos tres amigos y vimos esto de las gafas de luz azul que es esto de las gafas de luz azul comenzamos a investigar y decimos guau mola un montón y aquí en españa europa bueno pues no es que esté muy machacado en eeuu sí que ya incluso ahí ahí hay diagnósticos por culpa de él sol de la sobreexposición a las pantallas no no voy a entrar mucho en detalle eso nuestro óptico nos nos ayuda y aparte que a la gente quizá tampoco le interesa pero al final es son unas gafas para intentar tío que tengas menos desgaste visual que te ayude a dormir más o mejor yo lo que noté sobre todo tío me compré unas para probar no antes de comenzar este proyecto hace un año y medio ya con la tontería y notaba que me dolían mucho menos los ojos que no se me ponían rojos y sobre todo a la hora de dormir sabes y bueno y al final ya no es sólo para la gente que trabaja no sino que te pones a ver una serie o algo antes de irte a dormir y eso realmente es malísimo para los ojos yo igualmente de cero pantallas antes de irme a dormir por dos horas pero yo no llevo tanto pero me gusta una cosa que me planteas porque al final no me quiero meter tanto en el tema de las gafas que se nos va un poco de todo esto pero es verdad que estamos hablando de que tú eres un tío que ha hecho todo producto digital y a lo mejor te pasa o a mí me pasa como a ti no sé cuál de los dos empezó antes pero es la necesidad a lo mejor el tema de las gafas de tener un producto físico de tener algo más tangible de fuera de la banda del ordenador o no no la necesidad de tener un producto más tangible sino la necesidad de cambiar de poder ser creativo tío de de el problema es que en españa se cuesta que se valore la creatividad vale y cuesta que se valore monetariamente no yo comparo curros que he hecho en el norte de europa y no hay color y oye también lo entiendo el mercado es diferente y las empresas quizá no tienen tantos recursos pero ojo a que le destinamos los recursos no ahí ya no entro pero era la necesidad yo de ser creativo a mí que una empresa mira tengo dos o tres casos de empresas que me llaman me dicen quiero hacer esto haz lo que te dé la gana eso eso para alguien creativo es la polla lo que no puede ser es que cuando yo cuando tengo una rotura una tubería o algo no electricista llamo llamo un profesional yo no le digo por dónde tiene que pasar el tubo yo no le digo que se tiene que poner un cable azul un cable rojo no yo confío totalmente en él porque es el profesional y es quien quien sabe se supone entonces pues extrapolando esto a la foto y al vídeo o al contenido en general es lo mismo o sea si te está contratando alguien jo que te digan de a a z cómo lo tienes que hacer todo y no te den opción ni a siquiera dar tu opinión no puede ser chicos no puede ser está claro que por otra parte nosotros tenemos que tener criterio y estar formados al máximo pero al final es pasar de un trabajo creativo por decir una manera de tu propia visión a pasar a hacer un trabajo casi de máquinas que lo podrías hacer tú lo podrías hacer otro siguiendo esa misma directriz claro claro totalmente totalmente el aspecto creativo es es muy importante y además es que hay que entender que no se puede crecer creativo cada santo día sabes un poco yéndome a las carreras no que hacía antes que ahora hago muy poquitas al año pero algo hago no se puede pretender tío no tener descanso no se puede pretender llegar de una carrera y tenerte que ir cinco horas de coche o no no el cuerpo la mente necesita descansar para estar frescos es que si no acabas borracho de contenido no sabes qué estás haciendo acabas perdido tío a mí me ha pasado mucho y la gente en youtube o por ahí sólo pone que cosas buenas y qué pasamos que se te sube el ego a las nubes sabes por hacer un poquito de spam aquí francisco ábalos nos pone que es el socio de luke y que seguidnos en instagram un año un año y medio y mañana lanzamos navy blue a ver qué tal funciona lanzamos un crowdfunding el primer día estarán a un superprecio debido a todo esto del cobit hemos querido tener una salida muy económica y oye a todo el que le interese que pase por ahí sino que me escriban y ya les comento bueno vamos a dejar el tema de las gafas vamos a volver al tema gracias por el espacio hay que ayudarnos entre nosotros poder yo lo estoy mirando ayer ya te dije pero no no me da tiempo ya lo mirar con calma tema de cómo re cómo trabajas cómo empiezas a trabajar con marcas o sea cómo cómo entras a trabajar con los rea comentas a trabajar con las marcas que estás trabajando o que trabajabas antes creyendo en lo que hago creyendo en lo que quiero teniendo muy claro sabes lo que lo que yo veo es que nos cuesta mucho me incluyo saber qué queremos en la vida no creo que es súper importante tener muy claro hacia dónde queremos ir y cuando lo tenemos claro trabajar en esa dirección vale entonces cómo llego a trabajar con una marca como orbea mira yo desde pequeño he competido en ciclismo vale el ciclismo de montaña siempre me ha gustado y hubo con el tema del ciclismo comencé en solo bici me acuerdo comencé haciendo fotos en solo bici y ahí conocí 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 a zugasti comenzamos a currar y a partir de ahí comencé a hacer bueno pues todo el que ha sido o me veo a full yo solo porque si ha pasado te ves tú a full me has puesto aquí el le gusta horacio le gusta mucho si me acerco si me acerco un poquito al monitor se va a poner pues eso comencé a currar en solo bici allí conocí a zugasti allí comenzamos a hacer cosas de ahí comenzamos con lo de joseph que hizo a run capital un equipo de bici súper pequeñito y fue un poco oye teníamos teníamos la inspiración de valentillo horacio de hecho de los dailies y dijimos coño y por qué no probamos esto en las carreras no de bici y así surgió todo yo intenté hacer un yo no tenía ni puta idea ya lo he dicho pero no tenía ni idea de editar vídeo estaba perdido de hecho el primer vídeo que hice me da hasta vergüenza de verlo y hostia intenté darle un aire lo más fresco posible no intentar no hacer lo que lo que hacía todo el mundo o lo que estaba acostumbrado no intentar salir de ahí con músicas cachondas mucho cachondeo mucho amiguismo intentando ser cercanos y creo si no me equivoco que esto pues a orbea le gustó le gustó y y bueno hubieron unos cambios creo que el equipo ciclista de gran capital cambio de marca de bicis y entonces pues se inició el proyecto de iva así de las carreras y todo esto y a partir de aquí pues comencé comencé a crecer bastante bueno bueno ya vuelvo yo para que no digáis nada mira nos preguntan mtv pasión que además es un fan tuyo nos pregunta looker cómo planteas los vídeos en carreras a cuatro días me refiero a que si llevas algo más o menos planeado antes de empezar y dialogado con los bikers del equipo o vais a un poco a bulti adaptándose es complicado a ver normalmente se va a una carrera y siempre se habla con los corredores y con la marca pues oye que nos apetece transmitir o como nos apetece hacerlo pero considero que súper importante tener tener un guión tener una guía en que basarse pero las carreras son muy impredecibles tío tanto para un corredor que se le joda la bici como para nosotros a nivel de logística de que se nos joda algo de material tú imagínate llegar un día y la tarjeta chao muerta que haces me ha pasado una vez me puse a llorar entonces es complicado yo creo que a veces nos en el sector carreras se nos bueno no en casi todo realmente porque se nos paga más por por ser resolutivos que que en otra cosa porque siempre hay imprevistos siempre hay movidas pones un micro no se ha grabado bien o se escucha ruido de fondo y no lo percibes sobre todo en las carreras porque vas de culo no tienes tiempo o estás haciendo un plano y ese plano que querías comenzar se de borroso en una entrevista bueno es complicado pero hay que ser muy resolutivo muy resolutivo y esto es experiencia no es otra cosa esa experiencia es darte tortazos asumirlo y de alguna manera tener sentido de la responsabilidad no intentar le echar el marrón a otro o a la cámara mismo decir sí pues ha sido culpa mía la tarjeta se ha jodido y ya está solo te das cuenta de ello cuando te pasa la primera vez cuando te pasa la primera vez cuando dices ya no me ha pasado yo he dicho eso yo he dicho eso y me ha pasado lo mismo varias veces si si ostras de momento solo me ha pasado una vez pero y justo por por tonterías por por no tener tiempo ni para dormir entonces no me va a pasar esto nunca porque voy a hacer un backup en dos discos duros no sé qué y es que no tienes tiempo y la vuelves a liar sabes solución estas carreras de una persona no son lo mío o o hay budget para ir un equipo más grande que puedas delegar y diversificar el trabajo y hacer las cosas serias o no lo sé hay más preguntitas por ahí preguntas a ver si nos pregunta que si solo puedes elegir una que te quedarías moda de por o deporte a moda motor o deporte moda motor o deporte tengo que elegir una de esas tres ahora mismo lo que más hace es casi es moda porque lo que me has contado de navy es bueno navy blue si es muy moda imagínate si es moda que los socios me tienen acojonados cuando voy a una reunión no me pongo la gorra para atrás me pongo camisa porque ellos van siempre como pincelitos tío y yo siempre voy un poco de sport no como dice toro que es uno que ha escrito llamados así y me tiene acojonado tío pero pero moda es algo en lo que me estoy teniendo que poner pero me quedo con deporte me quedo con deporte me quedo con tener aire libre estar al aire libre perdón y disfrutar del sol tío final si dime dime no no dime respecto a esto no me ha hecho pensar al final lo que cada uno de nosotros se dedica a lo que se dedique porque creo que hay gente que no se dedica a la foto y vídeo que nos está viendo hay una premisa no que es que yo tengo si no te hace feliz ahora no te va a hacer feliz en 20 años o sea si 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 no trabajas el presente tío si si no estás full en el ahora y estás divagando en el futuro en el pasado te pierdes te pierdes entonces yo creo que es súper importante si eres feliz hoy vas a ser feliz mañana y lo vas a ser o sea entonces lo que no te hace feliz ahora tío lo siento pero no te va a hacer feliz en 20 años así que todo el mundo que esté en la rueda de la rata que salga de ahí que hay una crisis muy gorda y las crisis son puras oportunidades reinventarse toca totalmente tío sí señor una pregunta que nos viene de aquí que bellinger al intentar a tener alguna toma espectacular has arriesgado demasiado y ya has visto las orejas al lobo sí sí alguna vez alguna vez y eso me ha hecho recapacitar en el sentido de que quizá hay veces que no merece la pena no entras en esa vorágine de intentar generar contenido diferente y así y a mí alguna vez me ha intentado bueno me ha intentado no alguna vez casi me ha atropellado algún coche en algún momento o estar en un en un voladizo para hacer una foto no sé qué y ese voladizo cuando haces la foto vas a salir pisas sin querer un poquito de musgo te resbalas y te acojonas vivo entonces sí hay cosas que no son necesarias tío hay que pensar dos veces hay que pensar dos veces y si trabajáis mucho con deportes de acción hacer es un seguro de baja laboral porque lo vais a necesitar y esto y esto me ha venido muy bien porque la voy a unir a la segunda pregunta que pone charlie sánchez pone te encontré hace unos años hace unos cuantos años en una entrevista en un portal de deporte extremo tu instinto de supervivencia al salir del shooting es el mismo ahora cómo madura un fotógrafo o sea cómo pasaste de aquello a madurar ahora guau qué buena pregunta charlie charlie qué tal charlie tío a ver hace unos años las cosas han cambiado mucho han cambiado mucho han cambiado mucho en los dos últimos años sobre todo desde que he sido padre valoro mucho más mi integridad física valoro mucho más mi tiempo y valoro mucho más a que le dedico mi tiempo es importante mira a mí a mí si me dan a elegir entretenimiento y formación elijo formación o sea yo no miro netflix no miro cosas de vez en cuando miro algo en youtube que me apetece por reírme un rato pero si tengo un rato para mí lo dedico o a leer un libro o a formarme en algo tíos es súper importante que nos formemos en todos los aspectos que nos interesen de la vida en el sentido no sólo formarnos formarnos sobre software últimas cámaras formarnos mira hay una cosa que considero súper importante formarse en inteligencia financiera tío o sea no sabes eso a mí lo que me ha servido tío entender cómo funciona el dinero entender cómo se mueve el dinero en el mundo cómo 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 gestionar tu dinero tus presupuestos cómo presupuestar es algo muy difícil como presupuestar pues formar es que siempre es igual de imprescindible saber editar que es tener tus finanzas al día tío o sea es súper importante tener un excel con lo que te gastas cada puto mes con el presupuesto que tienes es súper importante de la pasta que ganas mover un porcentaje a a tener un pequeño colchón de seguridad a otro porcentaje a futura inversión porque hay que amortizar el material es súper importante tíos o sea y y hostia hay que invertir hay que invertir mucho en nosotros si claro hay una movida alguna vez esto se lo explicó algún colega y me ha dicho si bueno pero en qué invierto no ahí voy también un poco a diversificar que no que no que nuestros ingresos no solo vengan o de un cliente o de dos voy más allá que vengan de de los máximos posibles si puede ser en diferentes aspectos está muy bien eh ser ser muy pro en deporte pero tener tus cositas yo mira yo eh no es que me considere muy pro considero que coye que trabajo bien pero eh yo trabajo en el sector del deporte en el sector de la moda y en el del interiorismo eso casi no lo publico el interiorismo vale pero pero trabajo ahí entonces es súper importante diversificar qué pasa ahora ahora mismo con el COVID este se han caído todos los deportes se han caído todas las movidas tío eh a mí eh tenía un 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 súper curro con Horacio se nos ha caído y era un curro súper guapo todo lo de deportes se han caído se han prorrogado hasta final de año quizá yo creo que no se van a hacer entonces es súper importante diversificar y y si y si miramos más a fondo ya no sólo diversificar en en tus clientes sino en tus ingresos tío diversificar por ejemplo yo lo de las gafas no con poner un ejemplo pero pueden ser otras cosas eh otro tipo de inversiones eh hay que intentar eh una inversión no es comprar un piso para luego no o sea una inversión es comprarse un puto libro que te cuesta 10 euros pero ya es una inversión ¿sabes? eh invertir en ti mismo tío y y invertir en salud o sea tú sabes lo importante que es y y lo que he aprendido estos dos últimos años tener salud tío tener salud descansar comer bien de manera óptima tío tener la cabeza fresca y no andar loco perdido eh perdido en tu agenda y en tus cosas sin tener que dedicarle tiempo a tu familia o sea es que me ha cambiado mucho wow Charlie gracias tío muy buena pregunta bueno bueno sí señor ha dado de sí así mola creo que que tienes mucha razón y más en este yo por ejemplo yo por ejemplo lo he hecho fatal o sea yo ahora mismo eh todos mis trabajos vienen por eventos fotográficos y ahora mismo lo tengo curro hasta hasta octubre bueno ya veremos ya veremos eh yo hay una carrera que se va a hacer en semana santa la han prorrogado octubre y y y y hay que viajar no es tal bueno es en Ibiza con con Scott no es ojalá eh ojalá oye está claro yo al final creo que que llegará que saldremos de esta que volveremos otra vez a tener eventos pero es verdad que estoy totalmente de acuerdo contigo que hay que diversificar y que no venga todo de la misma cesta o sea no venga todo del mismo gallinero es muy importante tío es muy importante y creo que 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 hay algo que que está muy bien no para para estos tiempos de crisis no y de intentar y que no hay curro y que estamos en casa dándole vueltas a la cabeza es hostia cada día hacerte un pequeño objetivo sea a nivel profesional o personal no eh yo yo os propongo uno así al azar eh para vuestros curros al final al final yo eh considero que la mejor manera de ganar más clientes y o dinero es ofreciendo ofreciendo más valor con lo que haces ¿no? eh entonces oye os invito a recapacitar a cómo puedo yo ofrecer más valor a lo que hago porque al final el ponerle valor a algo eh cuando cuando tú digamos eh cuando tú le aportas valor a alguien te lo compensan de alguna manera y cuando ofreces valor la moneda cambios dinero eh si señor te voy a poner una pregunta por eso es tan importante por eso es tan importante conocer también cómo funciona el dinero super importante te voy a poner una pregunta que que nos ha echado Anika también que creo que viene muy a cuenta estoy filtrando un poco las preguntas que se están centrando solo en técnica de fotografía cómo haces vídeo y como tal y me estoy metiendo un poco en el tema en el que estamos trabajando ¿vale? no sé si te parece bien o te meto todo sí, no, no hay problema lo que queráis vale, te cuento un poco Dani Catalán nos pone ¿es importante ir reinventándose o mientras tu producto guste has de seguir esa línea? no, hay que reinventarse obviamente si tu producto gusta eh explótalo y y y aprovecha hasta que deje de gustar todo deja de gustar quiero decir eh encuentras algo que te funciona vale explótalo pero por detrás ves buscando cosas prueba cosas diferentes eh es como por ejemplo los actores los actores hacen una película y y lo peor que le puede pasar a un actor que es que lo relacionen con una serie o con un tipo de serie ¿no? o con un tipo de película concreta ¿no? este siempre hace de malo eso para un actor es lo peor pues un poco extraporrarlo a esto y hay que reinventarse cada puto día eh perdón estoy diciendo muchos tacos pero pero bueno eh soy un poco así me estoy cortando mucho porque eh con Lucas mi hijo eh tengo que aprender a a calmarme con eso pero pero hay que reinventarse y más a la velocidad a la que va la sociedad que no estoy de acuerdo que estamos todos grillados y vamos siempre eh gas a fondo eh hay que reinventarse cada día cada día por eso digo que prefiero eh prefiero prefiero antes que el entretenimiento el entretenimiento la formación porque hay que reinventarse tío y si y si te pones a estudiar cosas de diferentes palos llega un día que dices hostia y si junto esto que leí aquí y aquello y aquello otro hostia puedo hacer esto ¿no? voilà eh me gusta esto yo no sé si te conocen o algo pero me gusta esta pregunta explica Blanca de la Sotilla nos dice explícanos el secreto para llevar bien el Excel financiero y cómo hacer un presupuesto sin tener que ir luego no tenemos dinero para pagarte bien ya ya es que es un problema a ver eh el Excel el Excel el Excel es una tocada de narices al menos eh para mí el ponerte cada yo lo hago yo tengo yo tengo un Excel ¿vale? que pongo todos mis gastos todos los meses y luego tengo unos porcentajes ¿no? eh digamos de todo lo que gano yo divido ¿no? 100% de lo que gano el 50 son para gastos gastos tipo oye alquiler eh seguros eh gasolina todo este tipo de cosas ¿vale? el restante el restante que me queda lo divido en porcentajes de 10 ¿vale? uno es eh espera que me acuerde eh inversión como os he dicho es un 10% educación es otro 10% hay otro 10% de un 10% de inversión un 10% a educación, un 10% a donación, como he dicho, otro 10% a ahorro. ¿De acuerdo? Entonces, me lo divido todo ahí. Oye, ¿cuánto gasto en esto? Es que es súper importante, me lo divido en, pues mira, por ejemplo, tengo aquí mantenimiento del coche, gasolina, seguro, coste, coche, coste seguro, móvil, ADSL, seguro médico, lo que me gasto en material, bla, bla, bla. Todo eso lo tengo desgrosado. Y es una mierda hacerlo cada día, uno de cada mes. Pero tú sabes la súper herramienta que es esto. Tienes realidad, tío. Sabes lo que cobras, sabes lo que gastas. Y en base a eso, haces. Y si no es lo que quieres, tienes realidad. Y entonces tienes ahí una herramienta para intentar cambiar las cosas de alguna manera. Mira, yo entiendo que cuando haces un presupuesto, a mí muchas veces, sí, me lo han tirado para atrás. Pero, joder, es muy importante hacernos valorar, tío. Es muy importante hacernos valorar. Mira, a mí hubo una experiencia, me quedé, a mí me ha costado mucho hacerme valorar. Y hay algo que me jode en el sentido de que creo que los que nos dedicamos a esta profesión somos un poco lobos solitarios. Y creo que deberíamos hacer un poco más de comunidad y tener algunos consensos y transparencia entre nosotros. Oye, pues para este tipo de curros, con estas especificaciones, pues más o menos se cobra esto. No, tener unos estándares, tío. Porque yo, sin quererlo, hace años he hecho competencia desleal a compañeros. Porque pensaba que lo que estaba haciendo valía lo que estaba presupuestando. Y no era así. Estaba súper equivocado. Costaba dos, tres y cuatro veces más, tío. Hubo una vez que me hicieron una petición, hice un presupuesto y el tío me llama riéndose. Me dice, mira, no te lo tomes mal, pero te has quedado fuera por ser el más barato. El más barato, me estás jodiendo, tío. Pero si para mí ya está muy bien esto. Pues por eso creo que es súper importante hacer comunidad, ¿sabes? Tener unos estándares, tío. Porque le jodes al otro. Tú haces el, no sé si el mismo curro, ¿no? Pero similar, muchísimo más barato. Y no es así, ¿sabes? No es así. Y entonces, claro, estás perjudicando al sector y a tus compañeros, tío. Y es una putada. Está claro. Una de las cosas de hacer este congreso era esa parte de comunidad. Llegar a intentar tener una comunidad de fotografía deportiva, por lo que hemos dicho. Somos lobos solitarios, cada uno va a su rollo y al final no nos conocemos, no nos vemos. Más allá de tu círculo. O sea, cada uno tiene su círculo y se ve con un... Tío, tío. Joder, un poco de empatía. Yo voy a eventos y me encuentro con fotógrafos a nivel nacional que parece que sea su enemigo, ¿no? Como, no, este es mi sitio. No, porque... No, no, no. Tío, o sea, ayudémonos. Yo voy a muchas... Cuando hacía tantas carreras, llegué a hacer amistad con gente de España. Pero veo que fuera la gente se compenetra mucho más, tío. O sea, lo que necesites. ¿La has cagado? Hostia, te dejo material mío. Lo que sea, ¿sabes? Compartimos coche, te llevo. Te has quedado tirado. Hostia, necesitas una tarjeta. Lo que sea, tío. O sea, que no generemos esa competencia absurda entre nosotros, tío. Claro, pero eso es el gran problema de que a nivel de fotógrafos, a nivel de videógrafos de todo este sector, lo que vemos es al otro como una competencia y un enemigo. No vemos a un compañero en el 80% de los casos. Es un error, es un error, tío. Porque yo creo que hay... Te pueden pisar clientes... Pisar, por ponerle un nombre, ¿eh? Pero al final el cliente también va buscando sus necesidades. Y también creo que está bien que haya un poquito de variedad, ¿no? Jo, que si llevas trabajando con una empresa dos, tres años y quieren cambiar de persona, me parece súper lógico y lícito que cambien un poco de aires, ¿no? Que las otras personas aporten también su valor y enriquecer, tío. Yo me he visto involucrado en situaciones que otra persona conocida ha comenzado a hacer con mi mismo cliente y al principio sí que el ego, ¿no? Es como, tío, cabrón, ¿por qué? Y, hostia, no es así, ¿no? La empresa sí lo ha decidido, quizá yo no he dado lo que tenía que dar o simplemente lo que he dicho. Cambiar de aire, rotación, tío. Rotación. Y al cabo del año y medio te vuelven a llamar a ti. Ya está. Seamos amigos, tío. Así hay clientes para todo el mundo. De sobras. Claro, pero ahora vamos a ponernos serios. Mira, te voy a hacer una pregunta que nos han dejado aquí y dice esto. Dice Borneo YouTube, imagino. ¿Cómo sé cuánto tengo que cobrar por una sesión o por un vídeo? Claro, es muy complicado, ¿no? Pero aquí hay varias cosas, varias cosas que hay que valorar, ¿no? La experiencia de cada uno y las necesidades de cada uno y los resultados que puede llegar a tener cada uno. No es lo mismo alguien que está comenzando que alguien que ya lleva, pues, no sé, 20, 30 años en el sector, ¿no? Entonces, ¿cómo sé cuánto tengo que cobrar? Pues, comencemos con el Excel, ¿no? ¿Cuánto necesitas tú para vivir, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, ahí ya te puede ir dando guías y pistas. Entonces, hostia, por ejemplo, te puedes meter en webs que la gente utiliza como trampolín para hacer edits a distancia, ¿no? Como que venden sus horas y puedes ver lo que están ofreciendo, el tipo de vídeo que ofrecen y cuánto cobran más o menos. También, si tienes un poco de confianza, obviamente, un poco de confianza, le puedes preguntar a alguien que se dedique al sector, ¿no? A mí me han preguntado muchas veces y yo he sido totalmente transparente. Entonces, es difícil, pero es conocerte. Creo que el punto más importante es tener tu Excel, sinceramente. Ya sé que es un coñazo, pero es lo que hay. Va muy bien. No, 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 es lo que hay, al final esto es lo que tiene y las cosas tienen que ser así, eso al final deberíamos intentar. Todos deberíamos hacer ese ejercicio, ¿no? De conocernos y de saber lo que necesitamos y cuánto necesitamos cobrar y a partir de ahí ver cómo cobramos. Sí, bueno, y luego tener una guía de a cuánto se está cobrando más o menos ese tipo de cosas por eso mismo, por no hacer competencia desleal. Porque yo cuando me di cuenta que estaba cobrando mucho menos que mis compañeros, me sentí muy mal por ellos. Porque no, no, y sé de ciencia cierta que a algunos se enfadó, pero bueno, era un totalmente desconocido, sinceramente. Pero bueno, son los temas que te da la vida, que aprendes y... ¿Y cómo crees, cómo, cómo, vamos a, por preguntarte, ¿cómo crees que alguien debería hacerlo ahora mismo? O sea, ¿cómo crees que alguien debería darse a conocer, conseguir estos clientes? ¿Cómo llegar a ese nivel en el que vosotros estáis, en el que estamos otros, para llegar a conseguir todo esto? Ilusión, tío. Como he dicho antes, saber qué es lo que quieres, saber en qué quieres trabajar, cómo quieres trabajar es súper importante, aunque no lo puedas llevar a cabo ahora mismo, pero tener una base, hacer una cosa, hacer un documento, no, un documento no, porque se pierden luego, agarrar una libreta, ¿vale? Y poner, en 10 años, ¿dónde queréis estar? ¿Cuántas horas queréis trabajar? ¿Cuánto queréis cobrar? ¿Qué tipo de cliente queréis hacer? ¿Qué tipo de curro queréis hacer? Que realmente lo escribáis y os emocione. Joder, 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 hacerlo, hacerlo y tenerlo claro y entonces comenzar a trabajar en esa dirección en el sentido de, claro, cada uno aquí, pero comienza a ponerte en contacto con empresas o marcas. Hoy en día es increíble la conexión que tenemos con empresas, con gente a la hora de colaborar. O sea, escribe, mira, aparte de escribir eso, ¿dónde quieres estar? En 10 años, haz una lista de 5 personas a las cuales tú admiras o hacen algo que te mola. No tiene que ser porque alguien que, o sea, los 5 que hagan foto o vídeo. No, en diferentes aspectos. Y pilla las cualidades que más te molen de cada uno y moldéate. Moldéate a eso y a lo que tú quieres en 10 años. 10 años parece súper largo, lo sé. Pero cuando han pasado los 10 años, o sea, vuelan, vuelan, tío, vuelan. Contacto, ponerte en contacto con gente, conocer, ir a eventos. Es que es gente, es que dar tu voz al mundo, no hay otra. Es conocer, conocer y conocer. Qué bueno. Se te ha perdido un poco, no sé si he sido yo solo o se ha notado en YouTube. Pero bueno, espero que volvamos a estar bien. Te voy a hacer un minuto. Llevamos ya. Guau. Llevamos 50 minutitos, nos quedan 5 minutos. Así que quería hacer una de las preguntas que me han puesto por aquí. Vale. Que creo que es potente. Kike Belenguer nos dice, ¿tienes en mente algún proyecto, reto o sueño que con la experiencia que has adquirido a lo largo de los años te gustaría realizar? Sí, tío. Perdón que volvamos a las gafas, pero es lo de las gafas, tío. Navy blue. Mi sueño ahora era hacer algo diferente. Mi sueño era ayudar a las personas, ¿no? E intentar ofrecer algo que nunca había ofrecido que pudiese ayudar a alguien. Y dices, con unas gafas. Sí, sí, con unas gafas. O sea, hemos llegado a unas gafas para intentar que la gente tenga el mejor bienestar posible, ya que estamos todo el santo día delante de las pantallas. Y yo lo que quería ahí era intentar aportar el máximo de mis conocimientos y nutrirme de mis socios. Porque os digo una cosa, yo llevo 9 o 10 años, pongámosle 9, porque llevo un año con esto de las gafas también, 9 años decidiendo yo por y para mí. Yo me equivoco, yo me lo como. Yo doy en el clavo, para mí también los éxitos. Pero, ojito, decidir con 2 personas más que cada una de ellas opina de una manera muy diferente, cuesta. Cuesta y hay que saber escuchar a la otra persona, ponerte en su realidad y saber sobrellevar las cosas. No es fácil, pero ya te digo, mañana lanzamos un crowdfunding y mi sueño sería hacer esto realidad. Así que, oye, quien se quiera informar, por ahí han publicado el link. Hay un vídeo súper guapo que he hecho que se sale completamente de la línea de trabajo que he estado haciendo, el cual estoy súper orgulloso porque he estado un mes para hacer ese vídeo. Dices, look, era un mes para hacer un vídeo, estamos locos, ¿o qué? Sí, pero bueno, ha sido un mes que hemos hecho, hemos rehecho. Oye, ¿esto te gusta más aquí? O sea, hay mucho mimo, hay mucho amor, tío. Y creo que esa es quizá la palabra, ¿no? Ponerle amor a las cosas, tío. Ponerle amor a todo lo que haces. Entonces, un amigo, Irra García, me dio a elegir unos papelitos y había uno que me gustó un montón, que era, así como hago cualquier cosa, lo hago todo. Y me lo regaló, ¿no? Era una tontería, pero esa frase me quedó muy marcada, ¿no? Así como hagas cualquier cosa, hazlo todo, tío. O sea, ponle amor a las cosas, ponle intención, ponle cariño, tío. Sé cuidadoso, ¿no? En eso estamos, Quique. Gracias por tu pregunta, muy buena. Y ya, yo creo que para acabar, Sony 53, Mark, no voy a decir su apellido, nos pregunta, ¿dónde quiere estar Luker en 10 años? Mark Pichot, qué grande, lo digo yo. ¿Dónde quiere estar Luker en 10 años? Pues mira, tío, Luker quiere estar en 10 años en una casa, tío, cerca de la montaña, cerca de la naturaleza, viendo con retrospectiva todo esto que estoy haciendo ahora, ¿no? Con este proyecto que nace mañana, The Navy Blue, y viendo cómo tengo tiempo cada vez más para mí, porque creo que es súper importante. Creo que es súper importante, además, se va un poco de la pregunta, pero creo que es un poco importante que dejemos de dedicar tanto tiempo en las redes sociales, porque me parece súper efímero todo, y dediquemos más tiempo a realidad, ¿no? A cuidarnos, tío. Quiero estar en una casa, en la montaña, lo más aislado posible, siguiendo trabajando, obviamente, porque sinceramente no me quiero jubilar nunca, quiero seguir trabajando, quiero seguir creando proyectos diferentes, proyectos que engloben otras cosas. De hecho, tengo una idea en la cabeza que quiero llevar a cabo que va muy relacionada con la alimentación, ya que es otro pilar súper importante para tener una mente súper clara y centrada, y es algo que a mí me gusta mucho en la cocina, entonces tengo un par de ideas que no tienen nada que ver con la foto y el vídeo ni con las gafas, pero quiero abrir cosas, tío, quiero aportar todo el valor que voy aprendiendo año tras año a estos proyectos nuevos, perdón, intentar involucrar a amigos y conocidos y familiares en estos proyectos, ¿no? Y creo que hay algo muy importante, yo no sé cómo va a ir esta crisis y cómo va a pasar, pero que no tengamos miedo a cambiar de países, a movernos, a perseguir nuestros sueños, ¿vale? Creo que es fundamental, tío, que perseguir nuestros sueños queda muy así y todo lo que queráis, pero es que realmente, si no, ¿para qué vivimos, no? ¿Para qué? Qué bueno, tío. Bueno, pues nada, son hoy 56, se nos acaba, me tiraría contigo hablando horas aquí también. Buah, toda la tarde, ¿eh? Y yo que estaba nervioso, se me ha calentado la lengua. Es verdad, ¿eh? Como ves, los primeros minutos siempre se está nervioso, voy a quitarle el mensaje y luego ya te liberas y mola, tenéis, hay una gran opinión. Yo creo que los chicos han quedado muy contentos, bueno, la gente que está ahí detrás, así que nada, muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros, espero que lo que haya hablado, bueno, haya sido de utilidad para muchos y que os haya gustado el contenido. Qué bueno, tío. Pues nada, que vaya todo muy bien, que mañana vaya muy bien lo de las gafas. Ahí vamos. Y nada más. Arroba looker media en Instagram, ¿eh? Sí, señor. Todos han dicho que había que quitarse las redes sociales, ¿en qué quedamos? Mira, yo estoy, yo estoy, estoy, tengo súper reducido el tema, hablando de redes sociales súper rápido, yo tengo limitado el acceso a mis redes sociales a una o dos horas como mucho por día. Si es entretenimiento, media hora y el resto escurro, ¿vale? Y lo que hago es filtrar un montón, un follow a la gente que no te aporta nada. O sea, productividad, tío. Productividad y poner el foco en lo verdaderamente importante. ¿Busta? Bueno, quizá, quizá después de esto me gano unos cuantos, un follow, pero... Claro, pues para acabar, simplemente, ¿buscas curro a través de redes sociales? O sea, ¿te llega curro a través de Instagram y demás? Curro a través de Instagram, por eso hay días que le dedico bastante tiempo y es una parte muy importante en la promoción de Navy Blue también. Entonces, le tengo que dedicar mucho tiempo, por eso te digo que media hora ocio y todo lo demás es curro. Muy bien. Esa es la experiencia. Súper agradecido a toda la gente esta que está aquí compartiendo el ratito conmigo y contigo. Muy bien. Muchas gracias, Luquer. Chao. Venga, chao. Bueno, 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 bueno. ¿Qué os ha parecido? 323 personas online. Y eso que estábamos en una hora chunga porque al final es la hora de la siesta. Me alegro que estéis todos por aquí, de ir dejándome en comentarios porque ha sido totalmente diferente a lo que habíamos visto antes. Habíamos estado viendo deporte, habíamos estado viendo trabajo deportivo y ahora hemos estado viendo, pues, otra parte, ¿no? Que creo que es muy importante también en nuestro negocio. Así que, bueno, como siempre, estos dos minutos, tres, cuatro, cinco minutos que tengo, me vayáis dejando un poco qué os ha parecido y lo vamos compartiendo por aquí. Vale, me pone por aquí, Luquer, un referente. Lo digo, Gonchal. ¿Merendamos o qué? Pues no sé si merenderaemos. Aquí está, a las 8 no se merienda, señores. Muy bueno, felicidades, gracias. Total, me alegro. Bien, bien. Una experiencia, Luquer. Muy interesante, me ha gustado mucho. Otro recién. Son las 10 en México. Pues, bienvenidos, buenos días desde México. Vamos, saludos desde Colombia. Brutal. Vale, vuelvo, vuelvo otra vez a decirlo. Se publicará todo, 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 todo lo que hemos estado viendo, tanto esta mañana como hoy, como mañana, como mañana por la tarde, se publicará en el canal YouTube a partir del lunes, me imagino, seguramente, ¿vale? Así que ya lo sabéis. Bueno, 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 bueno. Son las 4 y 59. A las 5 empezamos otra conferencia. Voy a beber un poco. Me encanta como sepas. Me gustaría ser un poco más como tú. Gracias por su intervención en el medio de la Compré. Ya me suele ver. Voy a beber agua que me lío. Tremenda visión del negocio. Luquer Máquina. Saludos desde Mallorca. Un descubrimiento. Un bombazo este congreso. Muchas gracias. Me alegro de que desgole. En Perú, apenas la hora del desayuno. Aquí seguimos desde las 2 de la mañana. Ole, ole, ole y ole. Señor, muchas gracias. Tema ambiguo que da para muchas opiniones diferentes, pero muy interesante su elección. Sí, señor. Es muy potente. Muy buena, Juan. Agradecido por lo que nos está ofreciendo. Gracias, chicos. Excelente. Después del COVID tiene que ser presencial. Boverse anual. Saludo de Colombia. Sería la bomba. Gracias. Gracias.